¡Mony, no lo puedo creer! ¡Qué lindo! A ver, ¿qué es esto? No, Topa, no lo toques así, con mucho cuidado, porque es un calendario, es mi calendario, es muy personal. ¡Guau! Pero no lo puedo creer, ¿lo hiciste vos solita? Claro. ¿No lo puedo creer solita, solita, solita? Todo. ¡Qué bien, Mony, para! Permiso, quiero ver si están todos los meses. Con amor, tocó mucho. Febrero, marzo, abril. Sí, están todos los doce. Porque son doce, quería ver si estaban todos los meses. Están todos, todos. Realmente, mirá, pusiste domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, y todos los días, mirá. Sí, sí. ¡Qué bueno! Bueno, Mony, además me encantan los colores que le pusiste. ¿Viste? Todos los colores, todo el re... ¿Y para qué sirve? Y porque yo acá pongo, por ejemplo, los días que salgo con mis amigas. Ah, por ejemplo, ¿cuándo? Cuando voy al cine, cuando tengo compromisos muy importantes, los pongo todos acá. ¿En serio? Sí. ¿Por ejemplo cuál? Ah, podés poner el día de mi cumpleaños, así no te olvidás y me compras un regalo. Claro, pero primero voy a poner el mío, que es mucho más importante. ¿Cuál? A ver. Octubre. Yo cumplo el 9 de octubre, entonces, por ejemplo, pongo... 9 de octubre. Y pon el 11 de octubre, que es mi cumpleaños, así no te olvidás. ¿Cumplís el 11 de octubre? ¡Qué bueno! ¿Dos días después cumplo yo? Lo voy a poner yo acá. Ahí está. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Y acá, mirá, ¿ves? Tengo todos los meses. Sí, junio. Junio. Abril. Están todos. Febrero, todos. Son 12, no te olvides, ¿eh? Sí. Y el primero es enero. Ajá. ¿Y enero por qué se llama enero? No sé, topa. ¿Le preguntamos a nuestros amigos? Dale. Amigos, ¿de dónde vienen los nombres de los meses? Mi abuelo me dijo que era de un almanaque. De los planetas. De otra época. Porque en algunos nieva y en otros salen las flores. Marzo. Porque la semana los chicos van al colegio. Dios. ¿De la almanaque? Una señorita que escribe a los nenes. Topa, mirá, acá encontré, acá dice de dónde vienen los nombres de los meses. Y también encontré... Muni, por favor, estoy contando. Me estás desconcentrando. ¿No te das cuenta que estoy haciendo algo importante para mí? Importantísimo, topa. Sí. Pará. 98, 90. Ayúdame a contar. 99, 100, 101, 102, 103, 100... Ay, los deditos. Pero no pasa nada con los... Escúchame, quiero contar cuántos días faltan para que llegue el día de mi cumpleaños, Muni. No cuente más, por favor. Por favor, Muni, dale, de verdad. Escúchame, yo quiero saber cuántos días faltan porque el día de mi cumpleaños quiero pedir un rompecabezas de mil piezas. Ay, ahí está, qué lindo. ¿Me estás escuchando lo que te digo? Sí, te estoy escuchando, topa, pero mil piezas. El año pasado te regalé uno de 500 y ni siquiera lo terminaste. Pero bueno, faltan un montón de días para terminarlo porque ahora quiero uno de mil, porque quiero redoblar la apuesta, porque como soy muy inteligente y me vas a ayudar a armarlo vos. ¿Querés ayudarme a armarlo? Sí, bueno, pero mira, primero te quiero mostrar algo. Vení, sentate. Acá en la gran enciclopedia del mundo dice algo muy interesante que acabo de encontrar. ¿En serio? Ven. Los nombres de los meses, como los conocemos ahora, provienen del calendario romano. ¿Y a que no sabes por qué se llaman así los meses? Ya sé, es porque, porque, la verdad no sé por qué. Les pusieron nombres para poder organizarse, para saber en qué mes vivían. Entonces buscaron nombres de ídolos, de dioses, o los llamaban así en honor a los planetas. Hicieron eso porque si no, no sabían en qué día o en qué mes estaban viviendo, ¿no? Mirá, enero se llama así por el dios romano Janus. Y febrero se llama así por una diosa romana llamada Februa, que protegía de las fiebres. Pero a mí no me gusta tener fiebre. ¿Y marzo? ¿Por qué se llama así? Se llama marzo en honor al dios romano Marte. Y abril se llama así porque la palabra proviene de primavera. Porque para los romanos, abril es primavera y no otoño como acá. ¿Y mayo y junio? El mes de mayo se llama así porque los romanos quisieron homenajear a Maya, la mamá de Mercurio. Y junio se llama así por la diosa romana Juno, esposa de Júpiter. Julio por Julio César y agosto por el emperador Augustus. Pero ahora nos falta septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Septiembre se llama de esa manera por septem, el número 7 en su idioma. Ah, ya sé. Y octubre entonces es octo por el número 8. Y noviembre, novembro, por el 9, ¿no? Y diciembre se llama así por el número 10, que después de todo... Para, 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 para. No me digas nada. Diciembre se llama así por The Camp, el 10, que es mi número favorito. Cuántas cosas que siempre aprendemos con la gran enciclopedia del mundo. Increíble. Listo, listo, ya está. Es increíble. Toma, ¿qué haces tocando de vuelta mi calendario? Tranquilízate un poco, está todo bien. Mirá, ¿qué ves acá? Decime. Mi calendario con algo pegado. ¿Cómo con algo pegado? Es el nuevo mes. Escuchame, Muni, mirá, el nuevo mes topa. ¿Qué se ha vestido así, topa? Muni, no entendés nada. Mirá, primero observá, este es el mes topa. Como yo soy un dios, el dios topa, vos viste que algunos nombres de los meses vienen de dioses romanos, entonces yo inventé el mes topa, que son todos los días domingos, ¿los podés ver? Y además tiene 37 días, porque en mi mes todo el mundo va a divertirse, va a jugar, va a reunirse con la familia, jugar con los amigos, quiero que sea el mes de la diversión. Y vos también estás invitada, ¿eh? Sí, qué bueno, topa, perfecto. ¿Te gusta? Y vos, si nos querés mandar algún interrogante, o tenés alguna duda sobre algo o alguien... O simplemente estás sediento por saber más, más y más, hazle a www.disneylatino.com Que nosotros te vamos a ayudar a descubrir, lo que sea, porque también somos curiosos como vos. Ay, Muni, ¿no estás contenta? Tenés que festejar porque el nuevo dios topa. Quiero que, ¿no sabes qué? Que, por ejemplo, empiecen a hacer estatuas. Estatuas con el dios topa por todos lados. ¿Qué es estatuas? Quiero un país, un país con el nombre de topa, ¿entendés? Nos vemos la próxima, amigos, con más curiosidades, acá en Play How Disney. ¿Imaginás qué hermoso sería? Estatuas, el país, casi con mi nombre, sería increíble ofrenda. ¡Quiero que me amen! ¡Quiero que me amen!